Tú quieres más, me exiges y me pretendes Cuando tú quieres, me citas y me sientes Y aunque no quieras, siempre digo sí Porque te amo Te amo, mi amor Señor Tú quieres más, más, mucho más Tú quieres más, no puedo darte más de mí ¿Qué más me puedes pedir? Si ya te he dado todo para hacerte feliz Tú quieres más, tú sabes hacerme sufrir Tú quieres más, dime qué más con tu juego Termina tu juego Y déjame alejarme de ti Tú quieres más, y yo te doy mi amor Tú quieres más, porque te amo Y aunque quiero apartarme de ti Sigo atrapado No lo quiero más, no direktes ¡No lo quiero apartarte! C Band Coming